Voy a suspender mi militancia. Yo creo que la UDI cometió un error. Error de un partido del cual hoy el ministro de Economía Lucas Palacio se encuentra virtualmente fuera. La UDI, que sufre un quiebre interno por la polémica que estalló tras conocerse un audio, donde el exdiputado Gustavo Osbun mencionaba al entonces subsecretario de Obras Públicas en medio de una gestión para el ex contratista del MOP, Bruno Fulgeri. Mándame todos los datos de la empresa y déjame ver qué puedo hacer. Yo voy a hablar con Lucas Palacio y Tía o voy a hablar con alguien del MOP. Filtración que ha desencadenado una serie de dirigencias judiciales, como el allanamiento de las oficinas del MOP en la Araucanía y también la visita de la Brigada Anticorrupción de la PDI, pero también este tipo de consecuencias políticas. Primero, el respaldo de la presidenta del partido, Asbun. Conozco a Asbun. Él efectivamente se comunicó conmigo y me contó su versión y yo le creo absolutamente. Y luego la suspensión de la militancia de Palacios, que para él tiene un sentido específico. Porque me parece que es una señal clara y concreta de cuál es el proceder que tienen que tener los partidos políticos. Tienen que defender siempre la verdad. Tienen que perseguir la justicia. Mucho antes que defender a cualquier persona. Cuestionamientos a la directiva del partido, de la que también se habían desmarcado algunos parlamentarios entregando un enfático respaldo al secretario de Estado, hoy valoran el gesto en medio de las indagatorias judiciales sobre el MOP en la Araucanía. Lucas Palacio, que ha sido una víctima de todo esto, nos ha dado una lección y además un ejemplo a seguir. Encuentro valiente al ministro Palacio de dar un paso al costado, darle la libertad a la UDI en un momento tan importante de plebiscito, de seguir haciendo su pega. Gesto que la propia directiva de la UDI lamentó, haciendo un llamado directo a la justicia a apurar la indagatoria para tener de vuelta en sus filas a un molesto Lucas Palacios, quien con la suspensión de su militancia abre un nuevo flanco de cuestionamientos al interior del gremialismo. Lo que es inequívoco es interpretar que el partido ha apoyado solo la versión de uno u otro militante. Aquí el ministro Lucas Palacio, desde el primer minuto, tuvo el respaldo. Cuando alguno se ve involucrado en una situación así, a mi juicio lo que corresponde es que la persona sea suspendida del partido congelada. Decisión que por ahora la contraparte Gustavo Asbún no ha tomado o al menos no ha informado públicamente. Todo en un caso que sigue con su indagatoria judicial a cargo de la Fiscalía de Alta Complejidad, mientras en la Audi se evidencia un quiebre que está lejos de acabar.